Estar el día y estar feliz, oh, pero qué bueno es el día de hoy, porque Dios está conmigo, pregúntate si está contigo, ora, ora mucho, en estos días hace falta mucho a la oración, hace falta que nos mantengamos en comunión con nuestro Señor Jesucristo, hace falta porque nuestro Dios es el único que puede estar con nosotros y ayudarnos en nuestras tormentas y con las cosas que están pasando en el mundo, es hora de estar con Él. Yo oro por todos mis amigos y por toda mi familia, por todas las personas que conozco para que rindan su alma al Señor, pues Él viene pronto, Cristo viene pronto y hay que estar preparado para cuando Él venga, no primero, primero viene, o sea, primero viene por su iglesia y es ahí donde nos queremos ir con Él para estar por siempre y para siempre con el Señor. Amén, amén. Búscalo, Cristo vive. Amén.